El tema dominante desde los últimos meses, todos los días goteando información y sobre todo goteando violencia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, apoyó ayer las conclusiones de una comisión que pidió un inmediato cese de la violencia en Medio Oriente y anunció la designación de un asistente especial para ayudar a las partes a encontrar la paz. Powell dijo que el embajador en Jordania, William Burns, se pondrá a disposición de las partes para ayudar a poner fin a un ciclo de violencia que no ha hecho más que intensificarse, pero advirtió que la resolución última del conflicto estaba en manos de los dirigentes israelíes y palestinos. Por su parte, Javier Solana, director de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, integrante de esa comisión, la comisión Mitchell, decía hoy lo siguiente. La recomendación que hacemos nosotros es que las primeras medidas de confianza después del alto fuego, después del cese de las hostilidades, tiene que ser un cierto compromiso por parte de Israel, o un compromiso por parte de Israel, sobre el tema de los asentamientos. El tema de los asentamientos, para cualquier persona que ha venido a esta región y que lo ha visitado con detalle, es un tema de gran dificultad, de gran dificultad, porque para los palestinos es totalmente inaceptable que parte del territorio que ellos piensan que es suyo y creen que es suyo, y es suyo, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad, esté ahora ocupado por colonos en una operación seguramente hecha hace años para tratar de que no hubiera nunca un Estado palestino. Las resoluciones del Consejo de Seguridad dan ese derecho a los palestinos de tener un Estado y de tener un Estado con todo su territorio. Por lo tanto, el problema de los asentamientos sí es un problema grave para las dos partes, para unos porque no lo pueden aceptar y para los otros porque les cuesta mucho dejar de tenerlos. Esa va a ser una parte de la negociación quizá la más difícil. Pero el mensaje que el comité en el que nosotros hemos trabajado ha puesto sobre la mesa es claro, los asentamientos tienen que limitarse y no puede haber ningún crecimiento de asentamientos ni siquiera lo que nosotros llamamos el crecimiento natural, es decir, el desarrollo de nuevas personas que puedan nacer o que puedan evolucionar en los territorios. Así hablaba hoy Javier Solana. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo me alegro mucho de lo que dice Solana porque, en primer lugar, la posición de Solana es una posición mucho más legalista con respecto a la historia reciente del conflicto, no la más reciente, sino a la historia del conflicto de los últimos 35 años. Entonces, en segundo lugar, el informe de Mitchell también modera un poco la posición del Ejecutivo norteamericano hacia una posición emanada del Congreso norteamericano, que también es más moderada y, a mi modo de ver, históricamente más certera que la posición que el Ejecutivo norteamericano ha tomado, sobre todo después que tomó la presidencia Bush. Y sobre todo después que tomó la presidencia en Israel, Ariel Sharon, que es una combinación letal para la humanidad, la de los dos juntos, ¿no? A mi modo de ver. Pero el conflicto tiene dos etapas o tres. La primera tiene 30 siglos. Es decir, el conflicto original es un conflicto originado en una leyenda, mito o creencia real que es la Biblia. Entre los capítulos 15 y 17 del libro del Génesis está la explicación inicial de la división que tiene ya 30 siglos entre palestinos e israelíes. Y se trata de que el patriarca Abraham hizo un pacto de alianza con Yahvé, pero ese pacto de alianza se perpetuaría a partir de los hijos de Abraham. El primer hijo de Abraham es hijo con una esclava egipcia, Agar, del cual nace Ismael, del cual sale toda la prole palestina. Y después, sorprendentemente, a los 100 años de edad, dice la Biblia, Abraham tiene un hijo con la supuestamente infértil Sara, que es Isaac, y Yahvé le dice que el pacto de alianza será en el futuro con Isaac y su descendencia, y no con Ismael y su descendencia. Y a partir de ahí le concede graciosamente todas las tierras y todas las tribus que están. Y a partir de ahí se crea el conflicto que adquiere un segundo envión a partir de cuando posteriormente la Segunda Guerra Mundial se consolida el Estado de Israel como segundo momento. Y a partir de eso empieza el movimiento de colonización judía para evitar que el Estado palestino se desarrolle en conformidad con los mandatos de Yahvé 30 siglos antes. Entonces, qué poca cosa somos los seres humanos, la peor especie animal del planeta. Y después, el tercer capítulo fundamental es el capítulo en que Israel desconoce resoluciones y consejos judías de Naciones Unidas y invade mediante la colonización y después todo el abarataje de protección de los colonizados y de protección y desarrollo edilicio de las colonias invade y sofoca cada vez más la posibilidad de que Palestina pueda ser un Estado independiente como lo había resuelto el Consejo de Seguridad de la misma manera que el Estado de Israel. ¿Tú crees que el responsable ya ve? A partir de ahí sucede una cantidad de detalles. Esto es un proceso, un brochazo enorme, porque pasan muchísimas cosas en el medio. Yo tengo un poquito de miedo porque, la verdad, no quiero discutir con Rafael porque Rafael se enoja, pero la verdad es que... No, 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 no. Me parece que... Diga lo que digo, no me enoja. Sin decir lo que dice Rafael. Sostener que el conflicto de palestinos y israelíes es un conflicto causado y limitado a los asentamientos, me parece que es una visión un poco... Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Déjame decirlo a mí, por favor. No, no, no. Es una visión un poco parcial. No, no. Déjame terminar el contexto. Mientras diga lo tuyo nada más. Ahora, cuando decís que yo digo tal cosa, ahí me meto yo. Ok, ya, fa, sé bueno. No, fa, sé bueno vos, no seas malo. Decir lo que yo digo. Me parece que es una visión un poco parcial. Yo no dije eso. Me parece que es una visión un poco parcial de las cosas. En realidad, tenemos un proceso de agresiones y contraagresiones que lleva muchos años y que en algún momento tiene que detenerse. Ha causado, no me acuerdo, creo que son siete guerras distintas, que se ha ido de alguna medida depurando. En alguna medida han ido saliendo algunos jugadores. En un momento Egipto fue el gran jugador. En otro momento, bueno, sigue en alguna medida siendo Siria, sigue siendo en alguna medida Jordania. Pero se ha ido circunscribiendo. Y hoy en alguna medida está más cerca de la resolución que lo que ha estado en muchos otros momentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera está circunscripto geográficamente bastante más que antes. Y yo creo que a lo largo de las décadas la idea de tirar a los judíos al mar es una idea que ya está siendo abandonada. Es decir, en la medida que esa idea no sea abandonada no hay acuerdo posible. Yo digo, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperarían ustedes que pudiera pensar un israelí rodeado de gente que opina que el objetivo de su vida es tirar a los israelíes al mar? Es muy difícil negociar en esos términos. Entonces, en la medida que se acepte que el cese de la violencia es un requisito esencial para un arreglo, y en la medida que los israelíes acepten cosas que, si no me acuerdo mal, Barak propuso relativamente hace pocos meses en Camp David, una cesión de territorios importantes y alguna forma de compartimentación de Jerusalén, el arreglo no está demasiado lejos. Ahora, es ese tipo de situaciones que mientras no haya arreglo total, se van a seguir dando como dentro de un gorro. Yo lo que estoy tratando es de dar una visión de que las cosas, las cosas que se leen todos los días en los diarios, es decir, si se tratan solamente desde el ángulo de lo que pasó el día anterior, de quién le tiró una piedra a quién o quién le tiró un misil a quién, no se entiende. Es un conflicto que tiene 30 siglos y que ha recorrido distintas etapas. Entonces, al interior de esta última etapa podemos focalizar una cantidad de cosas sobre las piedras o sobre los misiles o sobre si estuvo mal. Yo creo que la última propuesta israelí a que se refería Daniel ha sido la más favorable para la resolución del conflicto y creo que Palestina de alguna manera se equivocó un poco en no tomarla porque en este momento el conflicto está planteado, sí, mucho más focalizado que hace unos años y con posibilidades de resolución, pero con posibilidades de resolución cada vez más, cada vez más negativas para las pretensiones palestinas, aunque esté más aislada de la posibilidad de un conflicto más global entre civilizaciones y entre naciones afiliadas a creencias religiosas y a pasados étnicos comunes. Estamos totalmente en desacuerdo en este tema, porque yo creo que en realidad es el pueblo palestino el que está sufriendo los asentamientos israelíes, es el pueblo palestino el que está sufriendo la violencia del Estado de Israel, es el pueblo palestino quien debe hacer ese cese, debe retirar los asentamientos y debe cambiar su política exterior. Lo que está viendo Palestina es la invasión de Israel, la está viendo desde el año 48 hasta ahora y no parece haber fin de eso. ¿Y está de acuerdo con qué es eso? ¿Eso es lo que estoy diciendo? No creo, no me parece que sea un tema de los dos, ¿viste? No me parece... tal vez no quisiste decir eso y fue lo que yo entendí, ¿no? Pero el tema es de los dos. Es de los dos a partir de que hay un país que está invadiendo al otro. Absolutamente, pero hace 30 siglos que lo está invadiendo siguiendo una supuesta orden de Yahvé. Yo creo que sí, es un tema de los dos. Yo creo que es un tema de los dos, ahí sí hay una discrepancia, es decir, para mí no es uno malo, el otro bueno acá, el otro día un tipo se prendió fuego, produjo una bomba y mató a seis que iban caminando. Y estoy de acuerdo con Rafael que este tema no es de lo que pasó el otro día, lo que pasó hace un año, lo que pasó hace siete años. Es un tema que se arrastra de hace 30 siglos, efectivamente. Es un tema que se arrastra de hace 30 siglos y que no tiene una resolución a la vista. Yo no creo que tenga una resolución a la vista. El origen del tema va a ser siempre ese. Es decir, nunca, nunca se van a poder poner de acuerdo, es decir, no hay forma de acuerdo. Estados Unidos está instando a la paz y ha hecho miles de movimientos en busca de la paz y los pueblos del mundo, es decir, los gobiernos del mundo han hecho movimientos en esa dirección, pero no hay forma si los que están en el conflicto... Ahora no se instaron a la paz. Ahora Estados Unidos... No, no, hace tiempo, hace tiempo, pero si no hay forma... Estados Unidos está en el apoyo de Israel, no existiría el apoyo de los Estados Unidos. Sí, muy bien, y sin el apoyo de las Naciones Unidas también, pero sí... Igualmente las Naciones Unidas se apoyan a la paz. Pero si las partes en conflicto, nunca van a ponerse de acuerdo, es decir, nunca va a terminar, es un conflicto que nunca va a terminar, no tiene arreglo, yo creo que no tiene arreglo, en tanto, los que están peleando no decidan un día, bueno, vamos a parar de más. Pero es que está en conflicto sagrado, entonces es la medida en que no decidan que la sociedad secular, que la sociedad secular se imponga sobre 30 siglos de tradición religiosa, no hay posibilidad, porque los israelíes piensan que tienen un mandato sagrado del pacto de la alianza de Yahvé con Abraham, que le cedió a Isaac el monopolio de una situación en la cual puso Yahvé, supuestamente, en superioridad histórica y sagrada a los israelíes frente a los palestinos. Y los palestinos piensan lo contrario con el mismo origen. Y los palestinos piensan que tienen derecho a cosas que los israelíes están de acuerdo. Entonces, eso no tiene la solución, hasta que no estén de acuerdo en que la sociedad humana hoy vive en un momento secular muy distinta al momento legendario, sagrado o mítico, como quieren, de la Biblia, y que no decidan que el mundo de hoy necesita que se pongan de acuerdo en el mundo secular y que dejen de lado eso, cosa que es extremadamente improbable. No hay arreglos si no son las partes mismas las que se ponen de acuerdo en el mundo secular. Y es Israel quien debe respetar los tratados, quien debe no ir a hacer. Pero no solo, yo creo que fundamentalmente, yo también, si me pongo, creo que Israel es más culpable que Palestina de lo que está pasando hoy en los últimos años. Es como si a nosotros nos invadieran, nos quitaran todos los derechos y las piedras contra los misiles. Pero lee el capítulo 15 y 16 del Génesis. No, no está en el Génesis, está en la información. No, está en el Génesis, porque ellos argumentan el Génesis. Cuando la información no está manipulada por la prensa a favor del seónimo. De acuerdo, está manipulada también porque la prensa es básicamente norteamericana y israelí en el mundo entero. Es prosionista. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No, de acuerdo nada. De acuerdo también. Pero no es una cosa de una sola parte. Es una idea fuerte que se larga en el último segundo antes de que se no termine de paz. Lo podemos retomar sin duda porque el tema, creo, que lamentablemente va a seguir en la agenda. Y hubo otra punta que quedó abierta para otro día también en las tertulias de Perspectiva, señores, que es la de la inviabilidad del Uruguay, ¿no? Que apareció acá. Así que lo retomamos en cualquier momento. Daniel Ferrer, Rafael Baiz, Elena Corbellini, Claudio, Paulillo, gracias. Hasta el martes. Y el día luego país independiente, no en mi habilidad del Uruguay. Gracias. 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 Gracias.